Está preparando un soufflé, gran menía, le está poniendo su salsa. ¿Qué le dejamos un poquito más por si se le agregarle después? Es un postre francés clásico, preparado magistralmente en este magnífico restaurante, después de unos platillos estupendos, excelentes, y de un vino Beringer gringo de Merlot de excelente calidad. Pues vamos a disfrutar ahora de este estupendo postre en este magnífico restaurante. O Vieco Cho, que es francés, y que tenemos aquí visualizando toda la escenografía de este magnífico lugar y acompañando en su cumpleaños a mi querida esposa que aquí está presente.